... Estamos cumpliendo con otro sueño. Estamos inaugurando a nuevo un cuarto hospital en esta gestión. No estamos reabriendo a dos. Estamos inaugurando en la vieja estructura de este gigante sanitario que por 20 años estuvo abandonado, un hospital nuevo. Un hospital moderno, un hospital distinto. Este efector sanitario que estamos sumando al sistema de salud tucumano no viene a redundar, viene a mostrar cosas diferentes. Y se ha podido hacer, primero por la fuertísima decisión política de la Presidenta de la Nación, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la fuertísima decisión política del mejor gobernador de la provincia de Tucumán de todos los tiempos, el contador José Alperovic, que en ese momento, con ese momento en el vicegobernador del doctor Manzur, decidieron comprar este inmueble de la quiebra y decirme en ese momento a mí, vamos a hacer un efector sanitario distinto para la provincia de Tucumán. No podemos dejar de agradecer, después ya, cuando en el año 2009, el doctor Manzur, como Ministro de Salud de la Nación, nos gestionó en una reunión con Luciano Di César, el director del PAMI acá en Tucumán, la posibilidad de que nos financiara con 36 millones de pesos la posibilidad de construir o reconstruir a nuevo este efector sanitario y que el Ciproza viene devolviendo con las prestaciones que hacemos en todos los efectores de la provincia y venimos devolviendo ya la tercera parte y vamos a cumplir en 10 años con lo convenido devolviendo el 100%. Tampoco hubiera sido posible habilitarlo hoy si el doctor Manzur no nos hubiera enviado el subsidio de 29 millones de pesos para la compra del equipamiento de última tecnología que hoy este efector tiene. Y creo que el sistema provincial de salud estuvo a la altura de las circunstancias. Hemos construido un efector, todo el diseño de esta obra es obra de Tucumán, de nuestra dirección, de recursos físicos, de nuestros arquitectos. Quiero recordar hoy al arquitecto Marcelo Manson, uno de los artífices de que esta obra sea aquí y lamentablemente la hemos perdido hace muy poco pero la recordamos recorriendo esta obra con mucho cariño y los quirófanos llevan su nombre. Hemos construido acá un efector sanitario distinto, es un efector que va a trabajar con derivación, no va a venir la gente directamente a atenderse acá, van a venir derivados de todos los hospitales, desde el interior y desde la casa de Miguel de Tucumán a hacerse atender acá. Es un hospital que me hace totalmente informatizado, despapelizado. Acá no va a haber historia clínica en papel, ni para ambulatorio, ni para internados, ni la hoja de quirófano. Totalmente despapelizado. Es un esfuerzo muy grande. Quiero felicitarlos a todos los que han permitido hacer esto posible. La verdad que cuando uno habla de estas obras de infraestructura habla de fuerte decisión política. Y así es, que como les decía yo, la decisión del señor Gobernador y del doctor Manzur han permitido que esta obra se lleve a cabo. ¡Gracias!